Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, vamos con una nueva reseña, hablaremos de Undiscovered Country, este cómic que nos publicaba Planeta Comic en esta edición de Tapadura. Y tenemos el primer volumen, la primera entrega, serie originalmente publicada por Image dentro de Estados Unidos, con el guión de Schneider junto con Charles Soul. Y bueno, tenemos varios dibujantes entre los que vamos a destacar a Giuseppe Camuncoli, un dibujante que me gusta bastante. Y bueno, ¿qué vamos a encontrarnos en esta tierra desconocida, en este Undiscovered Country? Pues bueno, lo que vamos a tener es una especie de Walking Dead en el sentido de que vamos a explorar relaciones humanas en una situación extrema de un mundo distópico. Pero bueno, vamos a viajar a la región desconocida que antes ocupaban los Estados Unidos de América. Una tierra envuelta en un misterio y literalmente separada del resto del mundo por unos muros, por un muro brutal que lleva construido más de un siglo. Ahora, por supuesto, la gente del pasado recuerda otra América, se estudiaba la América clásica, pero para la gente del presente es algo totalmente desconocido. Este muro separa, como digo, toda esa realidad, toda esa América. Pues bien, después de recibir una misteriosa llamada desde el interior del país, una pequeña expedición, que será la que conforme a nuestros protagonistas, entrará en el territorio americano para llevar a cabo esa investigación. Una investigación que estará cargada de misterio desde el inicio y que poco a poco, conforme vayamos leyendo, intentaremos dar conciertas respuestas a esos grandes misterios. Cada uno de sus miembros buscará su propia verdad, mientras intentan sobrevivir a este extraño y mortífero continente perdido. Una combinación entre ciencia, ficción y realidad es la que tenemos en esta obra. Este volumen recopila el primer arco argumental completo de la serie, es decir, los seis primeros números. Una serie que ha funcionado bastante bien en Estados Unidos y que en lo personal tengo que decir que me ha enganchado mucho. A mí me ha gustado, me ha entretenido y está escrita o co-guionizada por Scott Snyder, como digo, y Charles Soul. Pero también cuenta con un dibujo espectacular de Giuseppe Camuncoli, entre otros. Donde también tenemos a Daniel Orlandi y el recién llegado Leonardo Marcelo Grassi. Esto, pues, es una obra que, bueno, a priori no sé cuántos volúmenes van a ser, pero sí es verdad que tenemos aquí el primer arco argumental y que por lo pronto me ha gustado bastante. Esto es una obra bastante ambiciosa. Se desarrolla de una forma lenta, pausada. Hay muchísimas dudas en este primer cómic, pero también bastantes respuestas. Conocemos al gran villano que hay dentro de esos muros. La figura un poquito, pero siempre hay un superior. Así que vamos a ir poco a poco descubriendo cómo va fluyendo este Undiscovered Country. Cómo seguirán esos siguientes números, pero de primeras. ¿Qué puedo decir? Que me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Me ha mentido dentro de la lectura y me ha tenido atrapado de principio a fin. Conoces rápidamente a los personajes, conoces rápidamente las motivaciones o la personalidad de cada uno de ellos y también te sientes atraído por ese misterio que aparece dentro de los muros estadounidenses. Nada más, gente. Espero que os haya gustado la reseña, que os haya servido para conocer o que os pique esa curiosidad. Y nada más. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas. Chao.